El acero a prestarle el ridón Y retiembre en su centro la tierra Al sonoro rugir el cañón Y retiembre en su centro la tierra Y tomando en consideración la solicitud de nuestro presidente En el sentido de comprender su decisión de aumentar el precio de la gasolina Le decimos que sí, pero con una condición solamente Que es como sigue El pueblo mexicano fijará nuevos sueldos para cada puesto de elección popular O sea, todo su gabinete y colaboradores Así como senadores, diputados, jueces y demás funcionarios de alto rango Según la nueva situación de austeridad y crisis que vive el país De esta manera, la clase más vulnerable Que es la que usted A que usted le preocupa sentirá menos los efectos De tan importante decisión Que le costó a usted Mucho trabajo tomar Música ¡Gracias! Música CC por Antarctica Films Argentina